¡Cachaboba! ¡Cachaboba! ¡Dedensa! ¡Adiós, viva! ¡Es una emboscada! ¡Dedensa! ¡Sobala! ¡Cariot, conteste! ¡Cariot, Trujillo, mi copiante! ¡Legue dándole! ¡Cariot, Trujillo! ¡Puta de mierda! ¡Es un pobo, Trujillo! ¡Lor, faut des renforts! ¡Cariot! 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 ¡Cariot, Trujillo! ¡Hacen! ¡Sorban! Míreme. ¡Que me mire! ¿Usted le pidió a un niño que me entregara esto? Se lo devuelvo. Y esto es por mi primo, Gustavo. Cobarde. ¡Hijo de puta! ¡Gracias!